Paso doble, cumple y tanguillo Vuelve Ser por Cuatro El programa de carnaval de Radio Cádiz Cada martes a las 7 de la tarde En Youtube, Facebook y Twitch Podrás ver y escuchar a los protagonistas de la fiesta Entrevistas, actualidad, opinión, coplas Búscanos también en nuestras plataformas de podcast Ya es carnaval en Radio Cádiz Cadena Ser El poder de la conversación El poder de la conversación